Hola estudiantes, nuevamente estamos aquí para desarrollar la curva de oferta, en este caso retomamos el ejemplo que hemos venido haciendo en el curso y es las asesorías de pago, entonces para ello editamos nuevamente una tablita en la cual tiene dos columnas donde vamos a ubicar los precios y donde ubicamos las cantidades y nos vamos nuevamente a insertar, le añadamos gráficos y escogemos la línea que vamos a usar, en este caso la misma línea de suavizaje, le damos clic derecho en el cuadro y vamos a seleccionar lo que vamos a graficar, aquí le damos agregar, colocamos el nombre a la curva, en este caso es curva de oferta de asesorías, vamos para el eje X, le dedicamos cantidades ofrecidas, ya tiene que ver con lo que el productor ofrece y en esta eje Y ubicamos los precios que el mercado nos da y le damos aceptar y nuevamente aceptar, volvemos a hacer la demarcación de los ejes y la Z, la curva que tenemos, le damos de lo que queremos generar en la curva, vamos a entonces a darle el nombre a este eje X, y recuerden siempre de ubicar las cantidades ofrecidas, en este caso sucedemos, en el eje X, ubicaremos los precios y aquí vamos a colocar el precio y nos va quedando el gráfico, dándonos la información del comportamiento de los productores de asesorías en este mercado, podemos darle también, recuerden una nueva presentación, ya como ustedes quieran presentar la gráfica, vamos a mirar ahí, que otras opciones nos da Excel en este caso, podemos colocar la solución y podemos entonces, evidenciar el cumplimiento de la ley de la oferta. Empezamos a revisar, cuando las asesorías están a 20.000 pesos, los productores están dispuestos a ofrecer 18 horas de asesoría al mes, mientras que cuando baja el precio, digamos a 14.000, solamente están dispuestos a negociar 6 horas de asesoría, y si está a 2.000, mucho menos cantidad van a negociar, solamente están dispuestos a trabajar una horita, a dar una hora de asesoría. Esta gráfica nos ubica en la interpretación que le damos del comportamiento de los productores, en este caso a los prestados de asesorías, los deseos y las intenciones que tienen de ofrecer sus servicios en determinados precios. Y se dice, en la medida que el precio aumenta, los productores están dispuestos a ofrecer cada vez más cantidad, es decir, que hay una relación directamente proporcional entre los precios y la cantidad ofrecida, caso contrario de lo que ocurre con la demanda. Quiere decir que los productores toman decisiones decisiones mucho más en cuanto a su producción cuando los precios van tomando la tendencia a lazo. Por esto concluimos el tema de la oferta. Espero que el tema les quede entendido y pasaremos ya al tema de definir el punto de equilibrio del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!